¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos y bienvenidos una vez más a mi canal y a otro día de vídeo. Mis amores, como es costumbre en este canal, las campanas de la iglesia están sonando. Bueno mis amores, ¿cómo están en el día de hoy? Hoy estoy súper, súper contenta de poder grabar. Estaba grabando varios videítos de mi serie ahora de cabello. Tengo un montón de videítos sobre el cabello muy interesantes que les voy a grabar y también de otro tipo de temas. Además, estoy muy, muy contenta porque hoy voy a probar algo que TikTok me hizo comprar. ¿No han visto mi otro video de cosas que he probado por TikTok? O cosas que TikTok me ha hecho probar, como hacks y DIYs y todas esas cosas. El link lo van a tener en la cajita de información, vayan por allá, los espero. El día de hoy mis amores voy a probar esta máscara de pestañas. He probado tanta máscara de pestañas que me confundo. Esta base de maquillaje que he visto en TikTok muchísimo. O sea, he visto demasiado esto en TikTok. Les voy a poner por aquí si encuentro. Espero haberlo metido en mis favoritos porque si no va a ser súper complicado de encontrar. Pero es básicamente una base que es a prueba de agua, a prueba de mugre, a prueba de lluvia, a prueba de viento, a prueba de todo. Y la chica del video lo hace, como dicen, parecer que esta base es la última maravilla del mundo. Y yo dije, ¿por qué no? Quiero probarla. De hecho, esta base la pedí en Aliexpress porque fue el único sitio donde la conseguí. Pero me tardó bastantito en llegar. Y espero que el color sea, porque no tenían mucha variedad de colores. Pero les voy a mostrar. Miren, esta es la caja. Aquí está. Todo en chino. Lo único que se alcanza a apreciar es como que... Y bueno, cuando la sacamos... La cajita viene con el aplicador en una bolsita que es bastante bien que atraiga a su aplicador. Es una esponjita. Además, me gusta. Si funciona, me gusta porque no tienes que tocarla con tus manos, sino que tienes este pomito aquí, o no pomito, este agarradero. Ay, Dios. No sé cómo se dice. Y aquí está la base. Oh, my God. Se ve muy bien. No sé, esperaba algo diferente. Pero miren, ahí está. Así como un tono holográfico. Y este es el tono que yo me escogí. El 02, que creo que eran solo dos tonos. Y este era el más oscuro. Y bueno, vamos a abrirla a ver qué tal. Wow, todo muy profesional. Miren, ahí está. Y vamos a ver qué... Bueno, esto no se abre. No, esto no se abre. Pero aquí tiene la pestañita. Vamos a ver. Ustedes lo vean primero. Ahí está. Bueno, el color, viendo... Ups. El color, viendo desde la base, o sea, desde el empaque, se ve casi de mi color. El olor es un olor como a crema. Como a crema de manos, a crema de cuerpo. Y bueno, vamos a aplicar aquí, a ver. Siempre quise hacer esto. Muy, muy clara la base esta. Muy, muy clara. Pero voy a esperar a que se seque y le voy a echar agua a ver si funciona. Pero, mientras tanto, vamos a aplicar. Me voy a aplicar, antes de que se me embarre todo, voy a aplicarme, obviamente, del dedo. Wow. Vamos a poner unas cuantas gotitas. Además, vamos a poner por aquí. Estoy así como que en... Todo sin preparación. Y voy a aplicarla con la brochita esta. Esta brochita es bastante dura. Voy a aplicarla así, después voy a mojar la brochita, a ver si mojada funciona. Bueno, ahí está. He de decir que se hace match con mi cuello, porque mi cuello es un poquito más claro que mi cara. Pero sí es muchísimo más claro. Aquí está sin aplicar. Y aquí, aplicada. Voy a aplicar una segunda capita. A ver... Y bueno, miren, le acabo de mojar y sí que aumentó bastante su volumen. Aumentó el volumen muchísimo. La verdad es que déjame decirles que sí deja un acabado bien bonito, o sea, miren. El acabado con la esponjita mojada, deja bien bonito. Obviamente en partes pequeñitas, esta esponjita es un poquito difícil de trabajar. Y sí, estas son dos aplicaciones. Siento que la cobertura en este lado es un poquito más alta. Y ya aquí está casi a punto de secarse. Estoy dejando que se seque, porque quiero probar a ver si funciona la cosa con... Como dice en el tip. Bueno, mis amores, ya han pasado varios minutitos. Hice también aquí, le apliqué otro poquito más. Pero esta parte ya tendría que estar seca. Y vamos a hacer la prueba del agua. Aquí tengo un potecito de agua. Voy a... Y voy a pasarlo. Solo tiene agua. Solamente agua. Y ya se fue esto. O sea, que esta base es un fake completo en cuanto a eso de que a prueba de agua y a prueba de todo. ¿Cómo nos engañan? Pues aquí les estoy dando esta reseña para que ustedes no caigan en esta... En esta... En este truco, ¿verdad? Pero vamos a probar aquí un poco. Vamos a apartar el pelo. Ahí está. Ahora parezco que tuviera dos chapitas más abajo de mis pómulos. Pero sí, mis amores. Así fue. Esta fue la prueba. ¿Qué le podemos decir? ¿Cuánto de puntaje le podemos dar? Eso te lo dejo a ti. Yo por mi parte siento que le voy a dar un 2. S2 porque la base no es lo que promete. Pero S2 es porque es bonito el acabado. La verdad, huele bien también. Entonces, más allá de todo ese cuento de la propaganda que le hacen en TikTok. Pues la base es una base bonita. Si no es comodogénica, si no afecta a mi piel, seguramente la voy a seguir utilizando. Pero eso de que es a prueba de agua y a prueba de raspones y todo eso... No se lo crean. Aquí se los traje yo para que ustedes no vayan y gasten su dinerito. Pero mis amores, si el video les gustó, por favor regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho clicando en el botón de la parte de abajo. Eso me ayudaría muchísimo. Y además sé que les gustan estos videos y les voy a traer más. Si ustedes tienen algún producto que quieren que yo pruebe, déjenlo ahí abajo en los comentarios. Que si no es muy caro, yo lo voy a comprar, lo voy a probar y lo voy a traer para que ustedes lo vean. Y sí, mis amores, yo me despido. Les mando un beso. No se les olvide de seguirme en mi otro canal, Anka Mar Like. Donde estoy publicando videos de viajes, vida en Alemania, vida en el extranjero y todas esas cositas que puedan interesarte. Si estás interesado en emigrar a Alemania, por ejemplo, pues ese es el canal que es para ti. Les mando un beso gigante y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Cheers.